Estás atrapada conmigo, perra. Acostúmbrate. ¡Ay, tomé mierda al parido, hijo de...! Escucha, ¿qué importa si un idiota se lastima? Algunos son fenómenos inmorales. ¡Míralo tú! Tienes un montón de putos bebés elocuentes. Mira quién habla. ¡Hey! Este cuerpo es perfecto. Todos quieren algo de mí. Y tengo al más grande fan para probarlo. Para que sepas, eso no es tu...